¡Cuidado por favor! ¡Cuidado por favor! ¡Cuidado por favor! Bien, seguimos acompañados al profesor Pedro Castillo ¡Atención, Reserva! ¡Pero Presidente! Por el departamento de Buencavelica por la región de Buencavelica ¡Cuidado por favor! ¡Cuidado por favor! ¡Cuidado por favor! ¡Cuidado por favor! Bien, seguimos aquí caminando con el profesor Pedro Castillo en el distrito de Colcabamba, Juan Cabelica ¡Pero! ¡Amigo! ¡El pueblo está contigo! ¡Pero! ¡Amigo! ¡El pueblo está contigo! ¡Pero! ¡Amigo! ¡Pero! 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 Colcabamba, es parte del movimiento aquí en Colcabamba, masivo, multitudinario, en este distrito de Huancabelica. Seguimos, seguimos, el profesor ya avanzó, pero queremos registrar a todas las personas que nos están visitando y están caminando con nosotros en esta ruta del profesor para alcanzar la victoria. Esta gran caminata aún sigue, pero ya tenemos que ir avanzando porque si no, no podemos quedarnos muy atrás. Bien, compañeros y compañeras, desde el día de ayer hemos llegado a esta hermosa región de Huancabelica. ¡Adiós, ahora! ¡Por el nuevo��� 말씀�… ¡Abandon! 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 Y como les decía, desde el día de ayer hemos llegado a la región de Huancabelica Donde estamos haciendo ciertas presentaciones Aquí justamente en Huancabelica, como recordarán El 50% de la región le dio el apoyo al profesor Pedro Castillo Y se sigue caminando junto con el profesor Pedro Castillo porque esa ayuda no desiste Esa ayuda continúa y se va a potenciar Por eso estamos aquí Caminando con el pueblo Siguiendo la ruta que nuestros mayores nos enseñaron La ruta de la liberación La ruta de la dignidad La ruta De la esperanza y de la ilusión ¡Presidente! 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 ¡Pres Bien, estamos llegando acá a la plaza de Colcabamba, la capital energética del Perú Un multitudinario recibimiento, un histórico recibimiento aquí Colcabamba, en Colcabamba, poniendo el profesor Pedro Castillo Esta es la alegría y esta es la emoción Y solo se siente cuando el pueblo se hace escuchar, se hace oír Presidente Virgen de nuestro país Por una educación de calidad y mejor Presidente Que una salud de calidad Para los presidentes Tampoco impuso un nuevo alícumaturícum ¿Se parece de profe? Gracias Bien, estamos aquí en el estado de Colcabamba Estamos aquí en el estado de Colcabamba La capital energética del Perú Vamos a ver ¡Urgente para el presidente! ¡Urgente, urgente! ¡Esta es parte de las personas reunidas en el escenario principal, donde el profesor dará unas palabras en este recibimiento de Colcabamba. Muy bien, digna concurrencia, pueblo querido y admirado de Colcabamba. Vamos en estos momentos dar a continuación la bienvenida a cargo del secretario del Distrito de Colcabamba con ustedes, Enlis Campos, a quien vamos a recibir con fuertes aplausos. Vamos a ubicarnos en el final. Estamos buscando una mejor posición. A la presidencia de Colcabamba. Y al mismo modo, a los... A la presidencia de Colcabamba. A la presidencia de Colcabamba. Y así somos la capital energética del Perú. En este lugar se encuentran pues las tres centenas más grandes del país. En la mayoría del Perú. Profesor Pablo Castillo, les suplicamos un plato especial y atención a nuestra demanda y necesidades más urgentes con esta provincialización. A la presidencia de Colcabamba. Todos los pueblos de Colcabamba, queremos, definimos la provincialización que le pongo a nuestra sonido de esta provincia. Al mismo tiempo, el asalto de Colcabamba, Tocas, Chulcanza. Como usted sabrá, toda la ruta que usted ha venido desde Chulcanza en nuestra habitación está mal. No, no, yo no sé. En la presidencia de Colcabamba, tenemos la construcción de un hospital moderno equipado en vista que en Colcabamba solamente tenemos centro de salud y lo están colocando. весen anteo. Av 34, m! Y finalmente la corriza eléctrica, mínima, ya que se độ más fuerza de energía y el home. Todo esto sabrá que se convocan a su poste. Gracias a todos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Dime esta oración. Quiero que sí gest Quem 169, ¿Qué más de 35 germ propose? Bien, a continuación vamos a tener las palabras del congresista electo Alfredo Pariona Sinchi. ¡Esas palmas compañeros! Hermanos, hermanas, quedamos un momento en que el maestro tenía que llegar con el programa. Y aquí lo tenemos, para poder escuchar directamente sus palabras, el compromiso para poder generar una nueva sociedad a partir de la decisión de cada uno de nosotros. En ese contexto, hermanos, nosotros vamos a tener mucho tiempo para poder conversar. Lo que queremos escuchar es al maestro Pedro Castillo. El maestro, este es el pueblo, este es Colcabamba, este es Huancabelica. Y Huancabelica, desde 500 años, ha servido para poder, para poder, con su riqueza, para grandes potencias. Y ahora, después de 500 años, Huancabelica y el pueblo tiene que volverse un país industrializado. Y eso lo va a hacer el pueblo de Colcabamba, Pampas, el pueblo de Huancabelica y el territorio nacional. Muchas gracias. ¡Pedro! ¡El pueblo está contigo! 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 ¡Bien! Damas y caballeros, niños y niñas, en esta mañana majestuosa, queremos darle la bienvenida como debe ser a nuestro futuro presidente de Perú. Muchas gracias queridos hermanos de Cualcabamba Es un honor estar acá en su plaza Es un honor estar en este pueblo Pueblo aguerrido, pueblo combativo Pueblo serrano como somos nosotros los chulos ¡Pero presidente! ¡Pero presidente! ¡Pero presidente! Traigo el saludo de mi familia, de mi provincia, de Chuta De la cuna de la ronda camposina del país ¡Pero presidente! Quiero saludar a todos y cada uno de ustedes Y en especial a los maestros que también nos acompañaron En alguna lucha en el 2017 Compañeros, hermanos, jóvenes Hoy, con el voto de ustedes El 11 de abril Que depositaron la confianza Con este herramienta Con este símbolo tan sencillo Porque creemos que lo único que saca Al país de la pobreza De las desigualdades Es la educación Nosotros como maestros Estamos convencidos Que si no invertimos en la educación Vamos a seguir a los mismos ¡Pero presidente! ¡Pero presidente! Estamos convencidos De que un pueblo educado Jamás será engañado A ver si bajamos la banderola Este momento Bajamos la banderola Para poder dirigirme a las personas Que están en los miembros Muchas gracias Queridos hermanos Estamos en esta travesía Hemos emprendido esta lucha Porque creemos que hoy en día Es el pueblo el que tiene que gobernar Es el pueblo por estos niños Por estos hombres y mujeres Que esperan un futuro mejor Solamente el pueblo Tiene que salvar al pueblo No los corruptos ¡Exacto! Por eso Hoy, gracias a la voluntad popular De este pueblo peruano De los bancabelicanos Hoy tenemos A un congresista Electo por este pueblo Y pido Al compañero Al hermano Pariona De que Hoy En el Parlamento Perulibre Es la primera La bancada Mayoritaria Y que lleve el clamor Al cangrese de la República Para que de una vez por todas Se arranque la posibilidad De que Urugamba Debe ser la próxima provincia De la región de Urugamba Eso significa Darles un presupuesto Como provincia Para que tengan que satisfacer Sus necesidades En salud En educación En agricultura Y sus viajes Que están en pésimas condiciones Acá el pueblo Tiene que poner la agenda No la van a poner La gente que no conoce El país Muchas veces Llegan las autoridades Puestas desde arriba Y tendrían un proyecto Tendrían el presupuesto Y no llega el presupuesto A la comunidad No llega Si te llega Alguien hace un proyecto Viene el equipo Viene la empresa La comunidad le dice ¿Dónde está el expediente? Quiero saber ¿Cómo se va a hacer la obra? ¿Con qué materiales? ¿Cuánto cuesta? No te la dan Hacen otro expediente Para engañar al pueblo Eso no va a pasar Ahora Es el pueblo El pueblo organizado Vamos a darle Toda la potestad No solamente para que juzgue Sino que participe Y fiscalice los presupuestos Para que no se robe un centavo Porque es la pata del pueblo ¡Ustedes! 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 ¡Presidente! ¡Ungente! ¡Ungente! ¡Pero presidente! ¡Presidente! ¡Presidente! Nosotros Nosotros vivimos En una comunidad ¿Cuántos Cuántos padres de yanques Hemos terminado Haciendo comisiones Para ir a ver al alcalde? Para ir a ver Al alcalde provincial Al gobierno regional Vienes mañana No está aquí Está de comisión Está en Lima Vienes pasado Y te das cuenta Que están celebrando Su cumplea A la vuelta del esquino Eso tiene que terminar Ahora Las leyes Tienen que ser Trabajo hacia arriba El pueblo Tiene que entender Pero ¿Cómo la vamos a hacer? ¿Cómo? Participando Y defendiendo el voto El 6 de junio Yendo a votar Y defender el voto Porque en marcar Un lápiz De la cultura De la dignidad De la educación Habremos escrito La verdadera Constitución Del pueblo peruano Hecha por la gente De Pocabamba De Huancabelica Y del país ¡Viva la dignidad! ¡Viva la dignidad! ¡Viva la dignidad! ¡Viva la dignidad! Hecha la Constitución Por este pueblo Se directa de justicia Habremos logrado Que nuestros hijos Cuando termine la secundaria Ya no estén mendigando Voluntades Ya no sepan qué hacer Abandonan su casa A la juventuosa De su tierra Se van a las grandes ciudades A formar los grandes Cinturones de pobreza ¿Dónde están? ¿Dónde están los gobiernos? ¿Dónde están los derechos? En la próxima Constitución La educación Ya no va a ser En la educación Tiene que ser un derecho Para que nuestros hijos Cuando terminen el colegio Vean directamente A la universidad El ingreso mínimo A la universidad ¡Urgente! ¡Urgente! ¡Pero presidente! ¡Urgente! ¡Urgente! ¡Pero presidente! ¡Urgente! 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 constitución se tiene que dar un presupuesto real para terminar con este gran problema de la salud mire de compatriotas con cáncer terminal mire de compatriotas recibiendo resultados madres que mueren al momento de dar a los niños que mueren al momento de nacer eso tenemos que tener hay que combatir la pobreza en conjunto y por eso necesitamos queridos hermanos gestar esta lucha para que hagamos en la próxima el convocatorio para que ustedes como propia banda como pueblo organizado participen en la santea nacional y estimamos con esta herramienta la verdadera constitución del pueblo peruano que tenga olor, color y sabor a pueblo ¡Gracias! 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 Voy a solamente pedirles una cosa que no nos dejemos robar la voluntad del pueblo el 6 de julio algunos cuando yo fui a un poquito en Lima había una convocatoria y decía el profesor Pedro Castillo está viniendo y ese que está con su sobrinito él es y me miraba y miraba la camioneta que venía detrás y cuando va a pasar oh ha venido sin nada pensaba que les traía tapas pensaba que les traigo a todos pensaba que les traigo a todos pensaba que les traigo a casa de juicio esta campaña lo hace el pueblo porque el pueblo va a defender al pueblo para darle a la mejora de la paz y el pueblo ¡Gracias! ¡Pero presidente! ¡Fueble! ¡Fueble! ¡Fueble lo presidente! ¡Fueble lo presidente! acá les traemos nuestra experiencia les traemos nuestra dignidad y la voluntad de lucha así que los hemos defendido en Conga defendiendo el medio ambiente Con esta noche queremos que cada día nuestro pueblo sea más sano, cada día acá en esta tierra, donde acá hay los recursos energéticos para darle a otros países, a otros pueblos, acá en nuestra propia nariz, hay comunidades que no tienen servicio de luz, y si están en servicio de luz, pagan el recito más caro que Lima. ¡Viva! 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 ¡Viva Nuestro querido futuro presidente del Perú. Hace una lista, por favor. A ver, todos. A ver, Hansito. Estás presidente de la compañía de Puerto Navarra, va a ser la presencia de San Luis Cállate, en cada pueblo de Chiquitito, profesor de Velo Castillo, que es un presidente de Puerto Navarra, habla presente. ¡Presente! ¡Presente! A ver, a favor, en un pueblo ordenado. ¡Ay, ay, ay! ¡No venga, no venga, presidente! ¡Ay, ay, claro! ¡Es el camino, caramba! ¡Pumador castigo! ¡Muy bien! ¡Ahí, haciendo la entrega a nuestros primeros presidentes de la República! ¡A ver, todos! ¡A una presidencia, una presidencia! ¡A ver! ¡A la presidencia de los muñecos, madama de los sanzos, presidente! ¡Ahí está! ¡A la presidencia de los muñecos, madama de los sanzos, 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 madama al nuevo presidente de la República con mucho cariño de todo Colcabamba bien, estas fueron las palabras de nuestro Pedro Castillo aquí en la plaza mayor de Colcabamba la capital energética del Perú con bastante cuidado con los pasos en espacio, por favor tranquilo, gracias de esta manera se acabó bien, esas fueron las palabras de nuestro Pedro Castillo donde dijo que él era como ellos éramos como nosotros que todos somos uno además se comprometió con asfaltar las carreteras de esta zona de la región para evitar que los productos se pudieran en la chacra y de esa manera potenciar a la industrialización agrícola además dijo lo que acabamos de escuchar que Colcabamba sea provincia y ya no distrito bien, eso fue eso fue el evento aquí en el distrito de Colcabamba ya nos vemos más adelante con la plantación el segundo punto grande es el de Pampas ahí nos estamos viendo saludos a Franco Bogalaya conversamos luego